si te preocupa la seguridad en tu hogar negocio o propiedad tiene que utilizar los servicios de imperial cámara 4k instalación y venta de cámara de seguridad 4k intercom alarma inalámbrica mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad lo mejor de todo es que puede ver escuchar y controlar desde tu teléfono celular síguenos en nuestra página de instagram y comunícate con nosotros a través de los teléfonos que ves en pantalla actualízate y protege tus inversiones muy buena noche mi gente muchísimas bendiciones para todos sean bienvenidos al mejor canal del mundo seremos un poquito breve porque vamos a tratar simplemente el tema del pago de un incentivo pero también los lugares o sea los operativos de mañana 30 de abril mañana sábado donde serán vamos a estar diciendo por aquí pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta recuerden que te es el mejor canal del mundo sin lugar a equivocarme bueno señores tengo para decirle que tendremos una transmisión en vivo a las ocho en punto esperamos que nos apoyen a las ocho en punto con una transmisión que tendremos no será normal señores será una sorpresa bien le recordamos que por acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema con un gran especial que tiene la crema blanqueadora araceli por motivo del día de la madre miren cuál es el especial en las imágenes de la derecha está el precio que anteriormente se ha estado el precio normal pero con el especial es el precio que está en el blanco con azul así que ya ustedes saben comuníquense con araceli al 8 29 6 7 7 7 72 61 con envío a nivel nacional señores bueno pues vamos a iniciar de manera inmediata con las informaciones bien lo primero es vamos a tratar el tema de de los cambios de cédula por tarjeta y las entregas de tarjeta señores las entregas de tarjeta donde serán los operativos de mañana sábado 30 dice por acá tenemos entrega en la región norte si va mañana 30 sábado señores mañana 30 sábado la vega concesión la vega club unipalma hora de 9 a 3 de la tarde santiago licet al medio escuela blanca máscaro de 9 a 30 de la tarde santiago club guá bueno de 9 a 3 p santiago club plaza valerio hora de 9 a 3 de la tarde monseñor noel monseñor noel bonau club profesionales de 9 a 3 pm duarte san francisco de macorí ciudad agropecuaria de 9 a 3 pm puerto plata polideportivo pabellón de voleibol de 9 a 3 de la tarde espaya moca polideportivo de moca de 9 a 3 de la tarde espaya cayetano germosén polideportivo moca hora de 9 a 3 de la tarde dice samaná polideportivo de samaná hora de 9 a 3 de la tarde también tenemos entrega de en la región sur tenemos a san cristóbal bajo de arna biblioteca municipal municipal de 9 a 3 de la tarde san cristóbal polideportivo de san cristóbal de 9 a 3 de la tarde peravia baní polideportivo de baní hora de 9 a 3 de la tarde san jose de ocoa rancho arriba escuela hermano brito de 9 a 3 de la tarde san jose de ocoa sabana 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 la sabana larga escuela hermana brito de 9 a 3 de la tarde por acá tenemos también entrega en la región este entrega en la región este el selvo miche ayuntamiento de miche 8 12 de la del mediodía la alta gracia san rafael del yuna polideportivo de sabica de 8 a 12 del mediodía la alta gracia el web y web polideportivo de sabica hora de 8 a 12 del mediodía san pedro de macorí polideportivo san pedro de macorí de 8 a 12 del mediodía san pedro de macorí guayacanes polideportivo san pedro de macorí san pedro de macorí guayacanes polideportivo san pedro de macorí guayacanes de 8 a 12 del mediodía mi gente entonces ahora esos fueron los lugares en donde estarán entregando mañana 30 ahora vamos recordándole que por acá tenemos a stv señores miren la nueva portada de stv quiero que sepan que ya estamos preparándonos porque a partir del domingo les recuerdo que estaremos activos a través de ese canal por eso les soltamos que vayan se suscriban a stv porque si buscan lo como stv internacional en la descripción del vídeo y en la caja de los comentarios estará el enlace porque si no me encuentran por este canal es porque estaré por allá así que ya ustedes saben por otro lado tenemos incentivos señores el incentivo a la educación superior que ya está disponible valga la redundancia así que ya ustedes saben ustedes preguntarán pero qué es ese incentivo el incentivo de educación superior es como si fuera un bono escolar sólo que esto es para estudiante universitario que tienen una tarjeta verde una tarjeta de progresión de de alimentate de la verde que también ahora si ellos tienen problemas se la cambian por la superate nueva no recuerdo bien tengo entendido que anteriormente yo recibían mil pesos no sé bien si le aumentaron creo que no creo que siguen recibiendo lo mismo el subsidio de mil pesos esto les sirve a ellos para comprar libros también les sirve para pagar pasajes señores para que todo eso por eso es la importancia de ese subsidio pues como ya ustedes saben les recuerdo que más de un 60 por ciento de las personas que están suscritos a este canal o sea que ven los vídeos de este canal no están suscritos y si usted es uno de ellos que esté esperando suscríbase ahora y dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones señores como siempre mañana estaremos temprano a las 7 de la mañana mañana sábado estaremos a las 7 de la mañana donde estaremos tratando las novedades del programa superate porque hoy no pudimos tratar tanto tema pero mañana a las 7 si estaremos tratándolo para que sepan todo eso que no se pierdan el programa de mañana y también estaremos pasando los lugares nuevamente de los lugares de entrega porque yo sé que no todos podrán ver el vídeo esta noche pero si lo ven mañana estarían muy bien informado así que ya ustedes saben señores para mí fue un placer y hasta la próxima un saludo